Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Guillermo Almada dejó de ser técnico de Santos Laguna. La tarde de este lunes, el Club Santos Laguna informó que Guillermo Almada Alves dejará de ser el director técnico de la institución. Luego de su eliminación de la liguilla el pasado domingo frente a Tigres, la directiva de Torreón tomó acciones inmediatas al no clasificar a las semifinales del torneo Grita México 2021. El equipo lagunero se reunió con su comité deportivo para decidir el rumbo de su equipo para el siguiente año. Por medio de un comunicado oficial compartido en redes sociales, el equipo explicó que tomó la decisión de no darle continuidad la proyecto de Guillermo Almada y a su cuerpo técnico para la clausura 2022. En consecuencia, dejará abierta la vacante para un nuevo entrenador de Santos. Según explicó la comisión lagunera, Almada y su cuerpo técnico dejarán a la institución a causa de diferencias, con los directivos del club sobre su planeación a futuros con el equipo. En el mismo comunicado de prensa, el conjunto verde y blanco mandó un mensaje al timonel uruguayo y le agradeció los años que estuvo al frente de la institución de Santos. Puesto un mal equipo al cierre de la clausura 2019 y los dirigió hasta esta apertura 2021. Cabe resaltar que mientras ocupó la dirección técnica, logró que Santos avanza a las liguillas del torneo de la Liga MX, pero no los hizo campeones. Guillermo Almada se convirtió en el primer técnico cesado luego de ser eliminados en la fase de la liguilla de la Liga MX. El último partido que dirigió fue la vuelta de cuartos de final ante la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que en el partido de ida lograron sacar un marcador de 2 a 1, que les favorecía para pasar a semifinales, la estrategia de Almada no les benefició en el volcán y terminaron perdiendo con la mínima diferencia. Los pupilos de Miguel El Pío Herrera dejaron fuera a los guerreros. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias!